¡Suscríbete al canal! A ver cabrón, váyanse calmando, así que esto se trata del juego, es para divertirnos esta noche, así que nada más están echando los señores tranquilos para pasar una tarde chingón, así que vamos a pasar una tarde agradable chabancos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ánimo, ánimo, ánimo! San Jerónimo, pueblito, tú que lo viste nacer Pídele al Santo Ninguizo de Altoche que los cuide por donde ande ¡Ánimo! ¿Dónde están las razas? ¡Trabajando como todos! ¡Y para toda la gente! ¡Se ha pasado! ¡Solido Santana! ¡Solido Santana! ¡Ahí está! ¡Y para toda la organización Hidalgo! ¡Sonido inquieto! ¡Sonido machete! ¡Sonido aventurero! ¡Sonido escuario! ¡Claro que di! ¡Sonido estrella! ¡Solido! 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 ¡Ánimo! 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 ¡Solido Santana! ¡Solido Santana! ¡Fочку a's고! ¡Fuочь a Banda! ¡Fetemporá! ¡Vamos a iniciar chamacos! ¡A � ese grito pienso que está pasando a la madre esta noche! Muy pocos, qué pasó ¡Vámonos con eso que dice y suena de esta manera! ¡Vámonos! ¡Vámonos con eso que dice y suena de esta manera! ¡Vámonos con eso que dice y suena de esta manera! ¡Vámonos con eso que dice y suena de esta manera! ¡Vámonos con eso que dice y suena de esta manera! ¡Vámonos con eso que dice y suena de esta manera! ¡Vámonos con eso que dice y suena de esta manera! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos con eso que dice y suena de esta manera! ¡Vámonos! ¡Vámonos con eso que dice y suena de esta manera! ¡Vámonos con eso que dice y suena de esta manera! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con eso que dice y suena de esta manera! ¡Vámonos! ¡Vámonos con eso que dice y suena de esta manera! ¡Vámonos con eso que dice y suena de esta manera! ¡Vámonos! Porque él ignora todo lo que siento por ti A diario me pregunta qué es lo que haría yo Para hacerte feliz Y yo te hago feliz ¿A ver dónde están los años? Se ocupan los años El soy yo Que te ha tocado el soy yo ¿Cómo dice? Todo lo que siento por ti A diario me pregunta qué es lo que haría yo Para hacerte feliz Y yo te hago feliz ¡Oyelo! El soy yo Calmados, calmados ¿Ok? ¡Horrible! ¿Ok? Antes de empezar con el Estrella Quisiera agradecer a todas las candidatas Esta noche Por apoyarnos con el Carnaval de California Aquí en Ognar, California Agradecemos A Yanet Telles Por haber participado Como candidata El barrio de la Palma Nadie supo Así que seguimos con los músicos Chambacos Donde van Esto todavía no se acaba Nadie supo Nadie supo Así que saludamos A todas las candidatas A la madrina A la organización Hidalgo A Castro Production Así que seguimos con los músicos Damas y caballeros Con eso que dicen suena No bailaba, no bailaba, no bailaba No tenía música Vamos a bailar Al estilo Tormenta ¡Abrós! ¡Oye! Y ahí le voy a un saludo Para toda la familia García García De Yanet Reyes Y a los grandes compadres ¡H de Primo! Ok, nada más Cuidado con el Torito Esta noche el Sanjudo Con la Tormenta del Drango ¡Oye! ¡Oye! Ok, saludamos Saludos para mi carnalita Lizeth Ayano Sabino De parte de Mayris Castro Y este saludo Saludos a San Felipe Y Santa Ana Huaytlal Saludos para Adriel Castro De parte de su prima Mayris Ahí está Claro que sí Saludos para Romero Reco Payasito Cirata Al grado Mayris ¡Eh! 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 A Saver la movida Hasta la zona Como quiera Nuestro vértigo Con papel pie El sonido inquieto Ángel Que solicita aquí en la cabina Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y siempre donde quedó Y siempre donde quedó Nuestro Toro Los Chamancos Ahí estuvo Algo canapé Para la banda Esta noche Y seguimos bailando Los Chamancos Con otro tema Lo cajaste Si suena Y se titula ¡Eh! 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 ¡Schabros! Y vamos a bailar Con cautivio musical Oye Saludos para la familia Santos Branco Que se encuentran en Santa Ana, Huertalpa, Nidalco ¿Dónde van de los bancos? Que todavía no se acaba Claro que sí, especialmente para todas las candidatas Que les agradecemos por todo su apoyo A este evento del Carnaval 2013 En Oxnard Calimorne Claro que sí, para hacer una remerrida Romero Record Alfredo Meigs Con nuestro buen amigo Pedro Flores Y toda la gente de Puebla Ok Y vamos a bailar Con eso De cautivo musical Vamos a gozar Con toda la banda Cautivo musical Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a gozar Vamos a gozar Esta noche Esto todo viene de la clava Directamente hasta Guanajuato Zacatecas Aguascalientes Guerrero Y Morelos Con el ritmo incomparable de cautivo Musical Oye Claro que sí Saludos para Nelson Orlando Querino Para todos los minutos Y para Sandra Patricia, María Neri, Nancy María García De parte de Angel Cabrera Vamos a bailar Claro que sí Con el parejita Esta noche Vamos a bailar Vamos a gozar Con el ritmo Cautivo musical Vamos a bailar Vamos a gozar Con toda la banda Cautivo musical Vamos a bailar Vamos a gozar Este nuevo ritmo Cautivo musical Eh, 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 eh ¡Esa es la raza! ¡Esa es la raza! Sí, sí, sí ¡Esa es la raza! Sí, sí, sí ¡Esa es la raza! ¡Suscríbete al canal! Ahí tenemos el machete, la pista ¡Eso! ¡Como dice! ¡Suscríbete al canal! 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 Si no podíamos dar, Castro, Proto, Chorio y Artito John Verde, claro que sí, a todos nosotros con los senadores. ¡Oye! Claro que sí, especialmente para siete regiones, para IGO, joyería IGO, para Miguelito John Verde, que nos hicieron favor de patrocinarnos, patrocinarnos este evento, ahí está, a quienes les agradecemos por habernos apoyado a este evento. ¡Oye! 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 Gracias.